La prevención para que no se agreda a las mujeres, además es un acto de cobardía y debe ser castigado. Esto lo atiende la Secretaría de Gobernación y también Salud. Yo creo que, como nos está escuchando el doctor Hugo López-Gatell, que va a estar acá el martes, va a buscar información y va a dar respuesta. ¿Se podría crear un registro nacional, presidente? Sí, yo creo que las mujeres quienes trabajan en la protección, en la defensa de los derechos de las mujeres deben de tener contemplado esto. Gracias.